La Faensa es nuestra marca dedicada específicamente al diseño de interiores y exteriores con plena continuidad de estilo. Tanto para espacios residenciales como para espacios comerciales pequeños o medianos, elegantes y llenos de carácter. La estrategia es saber interpretar lo mejor posible un estilo moderno, sofisticado y característico, acorde con las últimas tendencias de decoración. Con el fin de ofrecer un producto avanzado, realizado con la atención y el saber hacer que caracterizan a nuestra tradición cerámica, a un consumidor atento y exigente para que pueda interpretarlo en su entorno con su propia creatividad y estilo. Hoy las tendencias en viviendas se abren a horizontes prospectivos donde la atención a la sostenibilidad, el medio ambiente, la esencialidad y la investigación estética coexisten para diseñar espacios habitables en los que todos puedan sentirse a gusto. Los arquitectos e interioristas han definido las pautas para las tendencias del año, desde la elección de los colores y los materiales hasta la preferencia por estilos de decoración específicos. Entre estos, el estilo natural vuelve a su esencia más equilibrada, sin estridencias, para crear ambientes acogedores. La faensa adopta este estilo en su máxima expresión, combinando en una única colección la sobriedad de los materiales naturales con una solución en cerámica delicada y elegante. Esta es GEA, un único concepto integrado por tres directrices precisas, máximo realismo y fidelidad a las típicas marcas de la piedra. Un cierto minimalismo para dar una connotación más suave a la superficie. Una gama cromática deliberadamente cálida y envolvente, estudiada en tonos beige y gris, con una clara matriz inspirada en los colores naturales. Se encuentran disponibles cinco formatos, 120x120, 60x120, 90x90, 60x60 y 30x60, todo en el grosor fino de 6,5 milímetros. La propuesta se completa con la versión para exterior de 20 milímetros en los formatos 60x60 y 90x90. Un diálogo de investigación activo que encuentra en GEA una nueva propuesta en cerámica con un toque refinadamente rústico, que destaca por un rendimiento estético extremadamente actual. Por último, el nombre que se le ha dado a la colección no es casual. GEA en la mitología griega es la diosa primordial, el poder divino. De hecho, nos hemos inspirado en la elegancia magnética de la Tierra, que en GEA está representada por la inconfundible identidad estilística de la faensa. Una colección que deja espacio para el gusto personal y la creatividad, expresada por el concepto del lema de la marca, We Tile, Yo Style. GEA es una propuesta premium caracterizada por una elección muy concreta, el grosor fino de 6,5 milímetros para todos los formatos destinados a espacios de interior, a los que hemos añadido varias soluciones de 20 milímetros específicas para exterior. Creemos que proponer estos dos espesores extremos es una elección acertada con vistas al posicionamiento de la marca. Una clara elección de negocio para una marca que se presenta al mercado con soluciones estudiadas, capaces de representar lo más alto de la gama tanto en estética como en posibilidades de uso. GEA propone un nuevo concepto de piedra, revisado por los product managers de la empresa en clave moderna y con una elección cromática que se presta a utilizar esta colección en combinación con otras ya en catálogo en la faensa, así como muchas otras novedades que presentaremos en los próximos meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!